Cuando llegó la nueva tecnología ya sabían cómo usarla. En la segunda empresa Cienfueguera, renovada gracias a la colaboración venezolana, la preparación facilitó ampliar la capacidad productiva. Estas ahora tienen una capacidad de 150 kg por hora y las vías a 60. Es decir que se duplicó la productividad. Estas máquinas que ya están a 150 kg por hora, estas 100. Concebida para triplicar la producción de 50 a 250 millones de bolsas, la fábrica logró llegar al 75% de su capacidad prevista para el primer año de puesta en marcha. Se cumple el plan de producción del año, contamos con máquinas muy buenas. Hoy podemos decir que nuestra empresa cuenta con máquinas de primera línea de producción en la producción de plástico y tenemos un colectivo de trabajadores que se ha capacitado y que hoy domina totalmente este tipo de tecnología. Sin embargo, además de las nuevas extrusoras y confeccionadoras, no se ha hecho a un lado maquinarias de más de 30 años. Nosotros buscando una mayor productividad en el área de confección, hemos trasladado esta máquina para una máquina de extrusión y así logramos que las máquinas de confección no se nos vayan a parar por falta de bobina. Innovación que permite aprovechar más eficientemente la materia prima de importación. Por cada tonelada de polietileno se obtienen 180.000 bolsas destinadas a sustituir importaciones en el turismo y la industria de medicamentos. También se reutiliza el rechazo del proceso, aprovechamiento de equipos como las maquinarias que elaboraran los sacos para las fábricas de fertilizantes del país en la década del 70 y la eficiencia de la moderna inversión, combinación en favor de la economía. Ismari Barcia, Notisur.